20 y 16, continuamos aquí en la expiación y para recibir a un amigo, una persona que realmente admiramos muchísimo y nos pone muy contentos que esté acá nuevamente, el señor Diego de Paula. ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz yo también de estar acá. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, contento nuevamente, como decía, de que estés acá presentando una hora de teatro en la cual te tiene también como protagonista, como eje, que está los viernes y sábados a las 22 y cuarto en el Centro Cultural de la Cooperación, con dirección de Hugo Urquillo, que también estuvo hace poco dirigiendo a Arturo Bonin, así que fue muy bien, han ganado premio ASEA. Sí, claro, cuando han venido a ver, también hicieron La Mujer Justa. Hugo es un director de muchísima trayectoria, es un orgullo estar con él. Y bueno, una sala tan linda como es el Centro Cultural de la Cooperación, que es Avenida Corrientes 1543. Bueno, para conversar un poco sobre La Lupa, narra la historia de un psiquiatra que, bueno, que es llamado a declarar en un juicio porque su paciente cometió una masacre, ¿no? Es algo que ningún psicólogo está exento, y eso también vamos a hablar. Y en la primera escena vemos a este hombre, ¿no? Un poco agobiado, charlando con su mujer, viendo esos diarios, esos titulares que lo tienen como un protagonista más. Y me pongo a pensar, ¿no? A veces, bueno, lo acusan de homofóbico en el diario, lo acusan de que, bueno, que él discriminaba a su paciente, y por eso este chico cometió lo que cometió. Claro. En cuanto a la opinión pública, ¿no? Que a veces condena. ¿Qué opinás? Que a veces condena antes de tiempo, y a veces pesa más, a veces, la condena pública que la condena, ¿no?, de judicial. Totalmente. Absolutamente creo que es así. Ahí en la obra mismo hay un texto que dice mi personaje, que es, él dice, dice algo así como, para poder vender masivamente los medios de comunicación, reducen un hecho horroroso y complejo a un cuento simple y fácil de digerir, donde siempre tiene que haber un monstruo y una víctima. Claro. Como que los medios lo que hacen muchas veces es, para que la gente pueda digerir lo que sucede, es reducirlo. Reducirlo a un bueno y un malo, ¿no? Y eso inmediatamente es consumido fuertemente por la gente y creo que todos caemos en esa matriz, digamos, de... porque nos es muy fácil en general o necesitamos, nuestra humanidad en algún lugar necesita, lamentablemente, encontrar algún culpable de lo que pasa en el malestar propio, digamos, en el malestar existencial, ¿viste? Como que, bueno, enseguida tendemos a decir esto es culpa de esto, esto es culpa de aquel, esto es culpa de aquel, ¿no? Cerrar los temas, ¿no? Como ir cerrando, concluyéndolos. Claro, sí, sí, sí. Y eso, ¿viste? Sobre todo como ponerle a un otro en la categoría de bueno o de malo y dejarlo encerrado ahí sin la posibilidad de reflexionar o sin la posibilidad de ver un poco más allá. Y me parece que los medios toman eso, o sea, como que toman esa tendencia que es humana y la juegan de esa manera. En la obra está planteado como la búsqueda del negocio de los medios, digamos, como que los medios hacen eso porque necesitan vender y saben que venden de ese modo, ¿no? Y en el caso de la obra particularmente al personaje mío lo ubican ahí, digamos, en un momento, él es el psicoanalista de un chico que comete una masacre y ellos dicen, bueno, en un momento, digamos, la noticia de la masacre y de las víctimas que son los muertos en realidad deja de vender. Entonces empiezan a buscar un nuevo monstruo y una nueva víctima y yo caigo del lado del monstruo y el paciente cae del lado de la víctima. Que era supuestamente el acusado del asesinato masivo ese, ¿no? De hecho lo es, pero lo que maneja este tipo con mucha maestría es eso de demostrar cómo de pronto eso empieza como a desplazarse. La prensa más la defensa del chico, digamos, el sistema judicial también metido ahí, haciendo jugar eso, empiezan a desviar la tensión y empiezan a enfocar la tensión hacia el psiquiatra, a ponerle la culpa de lo que sucedió al psiquiatra, ¿no? Acá vendrían a ser como dos objetos de manipulación, ¿no? Porque los usan también, o sea, la prensa los usa para ver qué es noticia hoy de acuerdo a lo que más vende, como bien vos decías. Claro, tal cual, exactamente. Y la... exactamente. Lo que pasa es que, bueno, es muy interesante cómo la obra hace jugar a los poderes, ¿no? Como el poder médico, el poder de la prensa, el poder judicial, ¿no? Cómo empieza a aparecer como una puja ahí en relación a mi personaje y cómo mi personaje, de alguna forma, paga su culpa a lo largo de la obra, digamos, uno va a ver cómo el personaje va a ir. Porque el personaje mío lo que hace es, se niega a declarar, ¿no? Claro. Lo llaman a declarar, la defensa quiere que declare a favor del chico, él se niega a hacer eso, porque él se ampara en el juramento hipocrático, pero se pone... también se mete con la religión, con otro poder, porque él se refugia en la religión muy fuertemente, en la religión judía, tiene un rabino que lo aconseja, y entonces va como... basado, digamos, como en una especie de moral muy tozuda, cerrándose, ¿no? Cerrándose y... Sí, bueno, aislándose también, un poco empieza a quedarse solo, y después es un poco esa opinión pública la que le cuesta también las amistades, como que queda totalmente solo, Claro, claro, él se va cerrando. Al final, claro. Su mujer solamente es la que lo va teniendo, ¿no? Sí, lo que tiene interesante de la obra me parece que es como un... que empieza como una... como un drama psicológico, como de un... de una ética moral, digamos, de una discusión ético-moral, y termina en una cosa más de thriller, porque al final se devela algo que es muy importante, que no lo vamos a decir... No, no, claro que no. Pero que se devela algo que es muy importante, que explica el comportamiento de él a lo largo de toda la obra, tan encerrado en su posición, y tan... no me sale la palabra, cuando... terco, no tan terco, y tan plantado en lo que él piensa que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y es como tu personaje, el personaje que vos interpretás, este psiquiatra, yo también lo veía como que él estaba en una encrucijada, ¿no? Como de su vida, de su carrera, porque está en un momento de elecciones constantes, un momento en el cual este personaje está atrapado sin escapatoria, y él mismo es muy convincente de que no va a declarar, pero la situación lo lleva a tener que elegir, a tener que estar tomando constantes decisiones, ¿no? De hacer una cosa a la otra. Claro, sí. Sí, él está como en dilemas todo el tiempo. El dilema que plantea la obra es un poco esto, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la justicia? ¿Dónde me ubico yo? ¿Cómo doy la pelea? Y cómo me parece que en esta puja de poderes empiezan a aparecer los dilemas éticos de él, ¿no? Que aparece el tema de la religión también. En un momento de la obra aparece el abogado de defensor, de mi paciente, digamos, y él me hace todo como un cuestionamiento, se mete con la Biblia y se mete con los mandatos de la religión. Claro, es interesante porque queda como una balanza, ¿no? Las creencias personales de esta persona, con lo que dice la Biblia, que bueno, que también es otra creencia. Es lo que él cree como ser humano, en su moral, en su ética. Y después la ética profesional y después está la ética religiosa, que como que se ponen en jaque. Sí, claro, tal cual. Porque hay como distintas leyes jugando, ¿no? La ley de los hombres y la ley de Dios, digamos. Y lo que este abogado defensor le vino a demostrar es que hay como una colisión entre las dos leyes y que él está optando por la ley de Dios. Entonces, como el chico es gay, el paciente, y a él lo acusan de homofóbico, el mismo paciente, lo acusan de homofóbico, él a través de la Biblia lo empieza como a apretar con que en el fondo él está siguiendo unos escritos que hay en la Biblia que son muy duros respecto de la homosexualidad y tal. Entonces, sí, es un texto muy rico en ese sentido. Tiene muchos... Sí. Sobre todo para pensar, ¿no? La Iglesia en estos tiempos, en el cual, bueno, el año pasado, este año, se viene como poniendo en jaque con muchas cuestiones duras, ¿no? Que tiene la Iglesia, como el tema de la despenalización del aborto, ¿no? Como que... Claro. Me hacía pensar, me hacía pensar también en otras cuestiones que no tienen que ver con la homosexualidad, que la Iglesia también es muy terminante, ¿no? Sí, absolutamente. Pero... Porque como la Iglesia, digamos, me parece que lo que ha pasado históricamente es que las religiones han sido fundantes de las civilizaciones, hemos organizado las civilizaciones. Claro. Y en este momento eso está muy separado, pero la Iglesia todavía pesa mucho en la organización social. Y entonces, claro, hay como un ritmo de la evolución del ser humano que va por un lado y por otro lado, la... 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 digamos, el crecimiento, digamos, cómo acompaña lo religioso en relación a la ley de Dios, digamos, ese crecimiento social o esos cambios que las nuevas civilizaciones van proponiendo, ¿no? Y ahí sí se arma un lío bárbaro, porque evidentemente creo que la Iglesia, en general, las iglesias, creo, no sé, no... Sí, sí, en plural... No tengo tan claro muy bien... Las religiones. ...tanto, pero sí, sí, evidentemente tenemos un conflicto ahí entre... entre lo que creemos que es una necesidad de la época y lo que la Iglesia considera que está bien y que está mal, ¿no? Como... Qué interesante eso que decís. Si te parece, Diego, vamos a escuchar una canción y volvemos a conversar sobre La Lupa, esta obra de teatro que está los viernes y sábados a las 22 y 15. La... la culpa, ¿qué dije? La Lupa. La Lupa, por el que cambia el nombre. La Culpa, que está los viernes y sábados a las 22 y 15 en el Celto Cultural de la Cooperación con dirección de Hugo Urquijo. Y, bueno, agradezco especialmente a Walter de Duche Zárate que nos ha brindado esta conexión con Diego de Paula, con quien conversaremos luego de esta canción. Excelente. Y seguimos conversando con Diego de Paula sobre La Culpa, esta obra de teatro, que les dije bien, que está los viernes y sábados a las 22 y 15 en el Centro Cultural de la Cooperación. Y me quedaba pensando en esto de, bueno, como bien habíamos hablado, bueno, es este psiquiatra que tiene este paciente que termina siendo una masacre. Y yo me ponía a pensar luego de la función. Yo tengo a mi hermana que te había comentado que es psicóloga y a mí me pegó en este sentido porque, bueno, ella tiene un seguro, por ejemplo, para los pacientes, que, bueno, por si llega a pasar alguna cuestión de que, bueno, quieran atentar contra su vida, contra la vida de alguien más, o llegan a tener algún problema de esto. Y yo me puse a pensar en, bueno, en los riesgos, ¿no? Generalmente a veces se lo ridiculiza el psicólogo en un montón de novelas o series o películas. Entonces, como, bueno, el psicólogo, como esa persona que se escucha y, bueno, y después sigue su vida. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona, ese paciente que viene a buscar una manera de, bueno, de reconstruir su vida o viene a buscar un oído, se transforma en una amenaza, ¿no? También. Sí, 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 claro. Sí, es, la verdad que eso es todo un tema. Yo no me puedo imaginar cómo se puede lidiar con eso. Sí, sobre todo cuando entra esto, ¿no? Cuando entran en juego cuestiones de peligro de la propia vida o de la vida de otros, digamos, ¿no? Bueno, hubo el director de la obra, Burquijo, es psicoanalista, es psiquiatra, es médico psicoanalista. Y, sí, él cuenta un caso de un paciente que llevó a su consultorio un arma diciéndole que se iba a matar. Y él, este, le retuvo el arma, no sé, la dejó llevársela y habló con un familiar, inmediatamente habló con un familiar, ¿no? Digo, porque ahí entra el tema del juramento hipocrático, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde vos, hasta dónde podés hablar con un otro, digamos? Claro. Entonces, el límite del juramento hipocrático es cuando entra en riesgo un otro. O vos como psicoanalista o sabés que el paciente va a cometer algo o contra el mismo o contra un otro. Ahí tenés que romper el juramento hipocrático y tenés que tratar de parar la situación. Pero es súper delicado, ¿no? Porque, de pronto, qué sé yo, hay unos límites muy sutiles y hay cuestiones también de la relación del psicoanalista y del paciente. Claro, hablabas de la transferencia, ¿no? Lo que pasa es que, a veces, es para llamar la atención del psicoanalista, muchas cosas. Exactamente, claro. Sí, tal cual. A veces también puede haber amenazas que son solo amenazas y a veces no, amenazas de suicidio. Sí. Que después no son, o sí son, pero no sabés hasta qué punto, ¿no? Como, es muy complejo ese tema, meterse ahí con la salud mental. Bueno, la obra habla también de eso, ¿no? Digamos, en varios momentos habla de... En un momento dice, es una farsa pretender que uno pueda ayudar, ¿no? Él está muy afligido porque él no pudo ayudar al chico, ¿no? Porque el chico hizo esta masacre. Creí en eso, justamente. Yo creí en eso de que genuinamente trataba de ayudar, ¿no? Pero bueno... Sí, yo creo que sí. Yo creo que el personaje, en ese sentido, está muy convencido y él está muy afligido de sentir que no ha podido con eso, ¿no? Que no ha podido ayudar profundamente a su paciente, ¿no? Claro. Me ponía a pensar cómo estaba articulada la obra, ¿no? En base a, siempre a dos personajes por escena, ¿no? Que estaba el psiquiatra con su mujer, el psiquiatra con su abogado, después con el fiscal. Y se generaban escenas como de duelos. A mí me pareció ver como un juego de lucha entre fuerzas, ¿no? En constante tironeo. Sí. Y eso, bueno, da pie a cuestionar, bueno, el sistema judicial, los medios de comunicación, la religión, como vos decías. Claro, sí. La medicina también. Sí, tal cual. Son duelos. Es verdad lo que decís. Son duelos. Es mi personaje que va dialogando con mi mujer, con mi mujer tenemos como una, digamos, yo siento que ella no me entiende, que ella no me apoya. Ella me desconoce un poco porque yo de pronto me volví muy religioso. Y hay algo que de eso pasa también, ¿no? Cuando una persona se vuelve muy religiosa y empieza a creer en Dios de una forma tan contundente que empiezas a desconocerlo al otro. Porque el otro entra como medio en otro plano. Y uno también, desde una posición más mística, siente que el otro no te entiende, ¿no? Como que ahí hay como una especie de lejanía que empieza a aparecer en la relación de ellos. Son distantes, de hecho. Es una relación distante, ¿no? Sí. Cuando arranca la obra ya hay una distancia. Hay una distancia que ya está hecha, ¿no? Que ya se vino, ya está, es una distancia que ya se, es verdad lo que decís, ya se produjo esa distancia. Igual esa distancia va creciendo, ¿no? Claro, sí, sí. Y después la relación con su amigo abogado, que es como el que lo ayuda a él, también es una relación de mucho tironeo. El abogado quiere que yo declare, el abogado quiere que yo declare a favor del chico y yo no quiero declarar, no quiero. Y después el abogado de la defensa, que es quien me va a poner con la situación más apretada, digamos, es el que más me va a arrinconar, ¿no? Porque con el tema de la Biblia me va como a... Sí, sí, sí. A de alguna forma demostrar que yo estoy actuando de acuerdo a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que los homosexuales deben morir. Entonces, yo soy religioso, yo acepto esa ley, y si acepto esa ley, ¿cómo traté a un chico? ¿No? Digamos, él me pone como en ese... Claro, que supuestamente el psicólogo tiene que olvidarse todos esos preceptos, ¿no? Claro, claro. Esos conceptos que tiene... Exacto, claro, porque está el tema... Se supone. Claro, se supone. Y él también me pone en ese dilema, en esa discusión de hasta dónde, bueno, lo que es el juramiento hipocrático, el prejuicio de los... Digamos, cómo todo eso juega en la relación con un paciente y, bueno, en este caso, cómo se me acusa de homofóbico particularmente, ¿no? Y el paciente un poco explica su reacción porque yo lo maltraté y porque yo lo traté, ¿no? Claro. Bueno, todo esto entra en juego en la hora, pero repito que hay algo que se devela después. No, no, claro, sí, no. Esto es el panorama. Y que resignifica todo. No lo vamos a decir. No, no lo vamos a decir. Tiene que venir. Viernes y sábados, esta hora se estrenó hace dos viernes. Así que... Sí, está muy nuevita, sí. Así que, bueno, tienen que aprovecharla. Viernes y sábados, 22.15. La Culpa en el Centro Cultural de la Cooperación, uno de los centros culturales más bellísimos que existen. También, con dirección de Urquijo. Y agradecemos nuevamente a Walter Duche Zárate. Le mandamos un saludo a Alejandro. También, así que... Y puedo nombrar a mis compañeros, que están fabulosos todos. Está Adriana Salonia, que es además productora y es además la que hizo la adaptación de la obra. Está Martín Urbaneja, que es el que hace de mi amigo abogado. Y está Gabo Correa, que es el que hace de la defensa. La verdad que es un lujo trabajar con ellos tres para mí. Y es como un lujazo que me doy. Y también trabajar con Hugo, que es un director al que respeto mucho, en muchos sentidos. Como director y como persona. Es un gran ser humano. Así que estoy muy feliz. Qué lindo, Diego, lo que decís. De verdad. De verdad que te agradecemos. De verdad que vengas nuevamente. Hablamos del candidato, de la división. Siempre nos vamos a quedar con algo. Qué bueno. Bueno, de la nube que habés hecho en microteatro. Pedro, nos faltó de la Feria del Plato y nos faltó... Mirá, me acuerdo todo, ¿eh? El Juego de la Silla también hablamos. El Juego de la Silla. Hablamos de... Ah, y una buena preguntita banal. No hablamos de una buena preguntita banal. No, es verdad. Una buena preguntita banal. Y de la Feria del Plato nos quedó ahí. Y ahora estreno una en microteatro, que voy a estar los jueves a la noche. Eso. Eso. Me preguntita por ahí. Sí. Una que se llama Como te ven, te tratan, que está muy buena. Mirá. Y estoy ensayando con las hermanas Marul. No sé si las conoces. Sí, como no. Sí, sí. Una obra que está buenísima, que se llama La Oportunidad, que creo que se estrenará a fin de septiembre, por ahí. Así que estoy... ¿Te tendremos de vuelta, quizás? Por supuesto. Todas las veces que quieran. Bueno, es un placer por nosotros recibirte y apreciamos siempre lo que hacemos. Es que te llamamos casi todo lo que podemos. Igualmente. Para mí es un placer. Bueno, gracias, Diego, por tu tiempo, por venir. Y, bueno, te esperamos nuevamente, como siempre, porque nos gusta cómo trabajás. Y, bueno, siempre es lindo recibirte acá. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos a escuchar un tema por ahí. Y ya regresamos. Tanda y regresamos.